si pero si lo agarras a velocidad y le pones unos 90 ángulos vas a poder hacerlo wicked intenta desde aquí está bien bro desde aquí sabes puedes hacerlo hazlo como para la izquierda pero es de arriba es de arriba posible que una vergota así grandota vamos a trabajar nada no ya no quiero hacer nada de trabajo ni nada encima se levanta si han burlado por la aire no me maté yo yo escucho eso sabías igual sí a ver no mames a ver primero vamos al venis por ganzúa no los penetro ya es no no me mate ahora sí negro me bajé a 4 en 2 segundos no 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 la que no amigo No, se pasó de verdad, amigo ¿Qué te pasó? Sigue la poli Pinche poli malardo Ojalá que salga volando No, no te creo ¿Qué pasó? No, se murió No, y me crayó el juego Vete a la verda Dios, esta mierda de hermano Se me crayó la mierda Ay, ¿qué pasó? Ay, no Alto gil ese, ¿no? Parate ¡No, otra vez no! ¡Casa de mierda, la concha de tu madre! Nah, amigo ¿Qué? Nah, amigo Pero, pero Rezar, rezar ¿Qué? 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 ¿Voy a rezar? ¿Me voy a exorcizar? No, me cayó otro en la cabeza Ay Ay, amigo Esto es increíble No, pa' qué Mi subida luego Soy un idiota Hermanito Hermanito Estás bien, cariño Sí, pero es que me resbalé Ah, sí, te resbalaste Cuidado, eh Porque a los que se resbalan Me le siento en la cara ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Que a los que se resbalan A veces me le siento en la cara Mira, en esa cara No creo, eh Ah Sí ¡Ah! 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 ¡No! ¿Qué pasó? ¡No, bueno! Tenés que ir hasta arriba Y dar vueltitas No ¿Pero qué me pasa? No, viste Vuelta, vueltita, vueltita Eso Mira, una, dos ¡No! ¡No! Puedo quedarme aquí en Sandy fácilmente Bueno, si quieres Déjanos a mí aquí Espartan Y yo voy a Espartan ahí ¿Qué? 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 ¿Qué dijiste? ¿Qué? 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 ¿Qué dijiste? Están todo Como dijo un día Cesarín Tu mamá es tan gorda Pero tan gorda Y se pasa por encima de la pantalla Por enfrente de la pantalla ¿Cómo era, Miguel? Ídete, Alfred Tu mamá es tan, pero tan gorda Que si se pasa por enfrente de la computadora Me pierdo todo un guay ¿Qué? 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 Hacía el dicho Hacía el dicho No hice dichos cotidianos en el 2016 Nosotros no tenemos que ver Se los juro ¡NIC! ¡Te lo juro! ¡NIC! 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 ¡Aca no! ¡No a eso! ¡Ey! ¿Qué? ¿Que no le hice? ¿Pero que me...? ¡Jajajajaja! OK ¿No estás de acá? ¿De acá no paro, bolvete? ¡NIC! ¡Ya me doy cuenta que no están parando! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ey! ¿Dónde? Es que tú no estás viendo lo que yo estoy viendo ¿Por qué no estás viendo lo que yo estoy viendo?